¡Fanaticada Hípica, muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Santa Anita Park. Hoy, sábado 27 de abril de este año 2024. Un placer estar de nuevo con ustedes por aquí por la pantalla de Hípica TV. Vamos a ver las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo de Santa Anita Park. Ahí las tienen en el hipódromo de Arcadia, allá en California. 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados. La pista de arena está rápida esta tarde y la grama firme. Los pronósticos del día desde la primera y hasta la undécima carrera. 11 competencias en el día de hoy en Santa Anita. Ahí tienen el Pick 5. Comienza en la primera del programa. Dos líneas para este ticket. En la primera, el 5 y en la cuarta, el 4. En la primera, el 5 y en la cuarta, el 4. El ticket para el Rainbow Six por 108 dólares. Recuerden, el factor multiplicador es 1. Dos líneas también. En la sexta, el 5 y en la décima, el 4. Sexta, el 5 y en la décima, el 4. Ahí tienen el ticket para el Coast to Coast por 128 dólares. Abriendo con una fija en la cuarta, el 4. En la cuarta, el 4. Para el Coast to Coast, 128 dólares. Y el factor multiplicador es 1. Vamos a arrancar con el Rainbow Six de esta tarde. Sexta carrera, un claiming por 25 mil dólares. Caballos de 4 y más años. Corre nuestra primera fija, Top Gun Tummy. El pupilo de George Papa Perodromo con Humberto Ripoli. Lo reclamó George Papa Perodromo en su última carrera. 24% de efectividad en victoria para este trainer cuando reclama por primera vez. Un caballo que en sus cuatro últimas carreras tiene dos primeros, un segundo y un tercero. Viene de perder un cuerpo y medio en 76 segundos. Y un quinto para 1.300 metros en la tierra. Va ahora al tiro de 1.200 metros. Él tiene dos victorias en esta distancia. De fija y de línea, el 5, Top Gun Tummy. Y en la sexta de esta tarde en Santa Anita Park. Vamos a la séptima. Comienza el Late Pick 5. Ahí está el ticket por 72 dólares. Una base en la décima, el 4. En la décima, el 4 para este ticket. Y el All Tour Pick 3 también comienza en la séptima. El ticket por 81 dólares. Es la séptima, la novena y la undécima. Estamos utilizando nuestras tres marcas en este ticket para el All Tour Pick 3. Recuerden, el factor multiplicador es 3. Vamos a comentarles esta séptima del programa. Voy a abrir con Forgiving Spirit, el número 8. Son 1.300 metros en grama para estos caballos de 13 y más años. El pupilo de Peter Miller con Juan Hernández. De ultra, super turno. Tres segundos de manera consecutiva. Perdió a cabeza una para llorar en su penúltima competencia. En mi primera marca, el 9, Cali Bay. El caballo irlandés que reaparece luego de 77 días sin correr. Reaparece con cinco trabajos. El pupilo de Felipe D'Amato. Tiene un trabajo extraordinario el 7 de abril. 800 metros en 46 segundos y dos quintos de manera espectacular. Y completo con el 4, Tiger Hunt. El caballo francés con Frankie de Tori. Pupilo de Marglad. Ganó en gran forma en su última competencia. Un tiempo extraordinario para 1.200 metros. 68 segundos y tres quintos. Un Beyer espectacular de 87 puntos. Nada de raro tiene que repita su carrera anterior. 8, 9, 4 en la séptima. Vamos a la octava. Comienza el AP4. Vamos a ver el ticket. Ahí está en la pantalla por 24 dólares. En la décima carrera del 4, como fija, como línea para este ticket. Vamos a comentarles esta octava carrera. Esta prueba es un claiming por 16 mil dólares. Caballo de 13 y más años. 1.700 metros en tierra. Súper complicada y súper difícil esta carrera. Les aconsejo que multipliquen en esta competencia. La octava del programa. Voy a abrir con el 8, Lefandit. El pupilo de Gus Hitley con Frankie de Tori. Tremendo segundo en su última competencia. Apenas a tres cuerpos. Se perdió en 72 segundos exactos. Lo dejó listo para la victoria esa competencia. El 4, derecho Dandy. Él, conducido por Ricardo González. Él tiene carreras anteriores que lo acreditan muchísimo. Sobre todo, ese segundo en tierra en su antepenúltima competencia. Y voy a completar con el 5, American Cat. El pupilo de Kyle Frey con Lorenzo Campuzano en el entrenamiento. Lo reclamó en su última competencia. 11% para este trainer cuando reclama por primera vez. Tiene velocidad de este ejemplar. Pudiera intentar ganar de punta a punta. 8.45, pero hay que multiplicar aquí en la octava. Novena carrera, cuarta del pick six. Esta es la Royal Heroine Stakes por 100 mil dólares. Una carrera pareja. Son una milla en grama esta competencia para esta yegua de 4 y más años. Voy a abrir con el 8. La yegua Stays, Stays & Scam con Mario Gutiérrez. La velocidad de la carrera. Bueno, viene de perderse a dos cuerpos de un grado 3 en su última competencia. Un lote similar a este. Perdió en 94 segundos y tres quintos para la milla. Ella venció 94.4 con Bayer de 88 puntos. Es mi primera marca. Su enemiga, el 1, Miss Lizzie con Héctor Berríos. La pupila de Duke O'Neal que está de ultra super turno también. Va ahora al tiro de la milla, pero ella lo hace muy bien en esta distancia. Tiene un primero y un tercero. Viene de tremendo segundo en un grado 3 en su última competencia. Y completo con el 7. On Karket, la yegua australiana con Frankie de Tori. Pupila de Philippe D'Amato. La entrena por primera vez Philippe D'Amato y va a mejorar muchísimo. 8, 1, 7 en la novena. Vamos a la décima. Esta prueba es un alo, un social acclaiming por 50 mil dólares. Comienza el Golden Hour Pick 4. Ahí está el ticket por, vamos a correr ese ticket ahí, mi querido director, por 4 por 3, no, por 12 dólares. Tiene dos líneas este ticket, sí, señor. 12 dólares. Este ticket, bueno, súper económico para el Golden Hour Pick 4. 12 dólares, 4 por 3, 12. Ese es el costo del ticket. Y dos líneas, en la pata A el 4 y en la pata C el 11. Vamos a comentarles esta décima carrera. Corre nuestra base Faustin, o Faustin, el pupilo de Bob Buffer con Juan Hernández. Un caballo que reapareció en su última carrera perdiendo a medio cuerpo. Una para llorar. Se perdió en 93 segundos y cuatro quintos en la milla. En grama. Vuelve a la tierra porque él debutó en tierra y ganó. Y corrió en grado 2 en San Vicente en la tierra y llegó segundo en su penúltima carrera en 1.400 metros. Yo pienso que mucho más puesto. Y después de la reaparecida y volviendo a la superficie de tierra va a ser muy difícil que se lo ganen. Trabajó hace 7 días 800 metros en 47 segundos y dos quintos de manera extraordinaria. Y Bob Buffer y Juan Hernández en junta 28% de efectividad victoria en más de 140 carreras. De fija y de línea el 4, el Tordillo Faustin, el hijo de Curling. En la décima y vamos a la última de esta tarde en Santa Anita Paro. Media Special Way por 54.000 dólares. Llegó a de 3, 4 y 5 años. Comienza el Golden Hour Double. Ahí está el ticket por 45 dólares. Tres en la última de Santa Anita y tres ejemplares en la última de Golden Gate Fields. Vamos a comentarles esta pareja última del programa. El 4, Sunset Glory. La pupila de Michael McCarty con Humberto Ripley. Reaparece, bueno, luego de un año y cuatro meses sin correr prácticamente. Reaparece con cinco trabajos extraordinarios. Su última, pronte mil metros en 60 segundos exactos. Corre con el medicamento Lassix y 14% para Michael McCarty cuando sus ejemplares reaparecen con más de seis meses sin correr. 14% de efectividad en victorias. El 8, Baltic Fire. La pupila de Simon Callahan con Juan Hernández. Otra que reaparece con cinco trabajos. Luego de 253 días sin correr. Reaparece con el medicamento Lassix. Ha trabajado muy bien. Y el 10, Runyon Canyon con Frankie de Tori. Tremendo segundo en su última competencia que la dejó lista para la victoria en este mismo tiro de 1,800 metros. Perdió un cuerpo y medio en 109 segundos y un quinto. Así que 4, 8 y 10 deciden para mí en la última. Amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronósticos para Santa Anita Park. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack por aquí por la pantalla de Ipica TV. Gracias por ver el video.